Hola 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 Buenas tardes Bienvenidos a los dólmenes de Antequera Esta era la sorpresa que nos tenían los organizadores reservada En la que los corredores no saben que van a tener la meta aquí En el conjunto histórico patrimonio mundial de la humanidad Desde el 2016 por la UNESCO Fue concedido a Antequera por los dólmenes Y en fin, tenemos un tiempo despejado Con un poquito de aire que se agradece para los corredores Ahora mismo ellos se encuentran en cuarentena desde las 4 de la tarde Y a las 5 y media vamos a tener la primera salida Blanca, cuéntanos un poquito Tú que eres de Antequera Cuéntanos algo sobre los dólmenes Bueno, encontramos como ha dicho Paul En el patrimonio mundial de la humanidad Declarado el 15 de julio de 2016 por la UNESCO A nuestra izquierda que ahora mismo no lo veis Pero tenemos el dolmen de Benga Que fue declarado monumento nacional en 1886 Y es un sepulcro de galería con un corredor levantado sobre 10 bloques de piedra Al final de este pasillo hay una cámara sepulcral de planta rectangular Y tiene unos 28 metros de longitud A nuestra derecha tenemos el dolmen de Viera Que es un sepulcro de corredor de características parecidas al de Menga Pero sin embargo es más pequeño Está formado por un corredor Un largo corredor que está sementado en dos tramos Y después el que no podemos ver aquí que está cerca de las vías del tren Es el tolos, el romeral Que pertenece a una época más avanzada que estos dos Y hasta que damos la gracia al ayuntamiento que nos ha cedido Sí, la verdad es que que podamos entrar hoy a disfrutar de la orientación dentro de este conjunto histórico Pues la verdad que es un privilegio, es un privilegio Tenemos muchos visitantes Están un poco expectantes a ver qué es lo que hay Que pasa tanta cinta, tanta gente por aquí Y en fin Vamos, los corredores se van Se van a... Bueno, salen desde la zona alta de Antequera Salen desde la ermita de la Veracruz Es una zona alta de Antequera En la que ya empiezan las calles a ser un poco laberínticas para el inicio de carrera Tienen una presalida de 6 minutos Hasta su salida y allí se encontrarán los cajones de salida de menos 3, menos 2 y menos 1 Inician ahí su carrera, ¿vale? En estas calles, como decimos, laberínticas de la zona antigua de Antequera Y van a terminar sus recorridos dentro de esta zona del conjunto histórico ¿Vale? Patrimonio y la humanidad de los jóvenes Lo podemos ver ahora mismo en pantalla Esa será la zona por donde corran los corredores los últimos bucles finales Los van a pasar por nuestra izquierda Bajarán abajo Y la meta la tendrán en su vida, Paul Sí, la verdad es que hemos visto el montaje y los dos pasillos nos han dejado un poco expectantes ¿Qué podría ser, no? Entonces, pues bueno, el paso de espectadores lo vamos a tener, como dice Blanca, aquí al lado Y van a hacer un bucle final al lado de la zona del Museo de Interpretación de los Dólmenes Harán un pequeño bucle de últimas balizas Y lamentablemente para ellos tendrán la meta en una cuesta Que después de un sprint Rápido y bajada En cuesta y en ladera, como lo van a tener, con escalera Pues va a costar, pero bueno Y hasta será para la meta, ¿vale? El último En fin Es un trazado realizado por Nabil Nabil, como decíamos esta mañana, ya realizó un trazado del sprint del Campeonato de España del 2014 Celebrado aquí en Antequera En la que ese año, pues, lo se realizó en la parte del castillo Con balizas en el interior del castillo En el caco antiguo En la zona antigua de Antequera De la zona del castillo Se disputó el Campeonato de España de sprint El catógrafo de esta zona nueva de mapa ha sido José Manuel Gálvez Y aparte de la cuarentena y presalida, pues nada más que añadir, ¿verdad? En aspectos técnicos va a ser una carrera rápida Ya que saliendo de zona alta, pues Y las decisiones de ruta serán importantes Para no perder tiempo y sacar los máximos segundos Tenemos ahora en pantalla los dólmenes, la entrada de los dólmenes Dólmen de Viera Este es el dólmen de Viera que tenemos a nuestra derecha, ¿no? Sí El principal Ese es el dólmen de Viera, el que estamos viendo en pantalla Mucha gente turista Que vienen a visitarlo La verdad es que el tiempo acompaña Y la verdad es que la zona se lo merece Vamos a ver ahora el dólmen Vemos ahí la carpa que veis, es donde estamos nosotros Veis la cinta Eso es, la cinta es el paso de espectadores Que pasará por al lado de la carpa Bajarán por la banderola del Club Coma que tiene instalada Para bajar por esa cuesta Exactamente Por ahí será el bucle final Ese será el bucle final que tenemos en la zona de interpretación de los dólmenes Ese edificio es del Museo Nuevo, ¿no? Blanca es Ese es Donde estamos viendo ahora los visitantes Y ahora Ese es el dólmen de Venga Es el de Venga Ya solo nos falta entrar dentro Yo hace muchísimos años que estuve Ya casi no me acuerdo Ni de los pasillos que comentaban Ni del sepulcro Pero vaya que yo sin donde quieran Llevo sin ir Vamos a tener que darnos una bolsita luego otra vez Llevo sin ir un montón Vemos ahí vemos el dólmen de Venga De más cerca Lleno de turistas Y esto está así todos los días en Pol Pues la verdad es que Una maravilla Que se haya reactivado después de la pandemia El tiempo de parón que hemos tenido turístico Yo creo que Antequera lo agradece Vamos Nos quedan casi 15 minutos Para que esté ya en el cajón del menos 3 Es el primer corredor Así que Blanca si quiere Dame un poquito de aspectos técnicos del sprint ¿Vale? Con las categorías Las distancias a las que se van a enfrentar Los desniveles Realmente el desnivel como hablábamos antes No va a ser mucho Porque se va a salir de arriba Para salir de arriba se va a agradecer Que por eso es la carrera rápida Existirá un desnivel de 50 metros Para todas las categorías Para todo Todo igual ¿Vale? ¿Y distancias? Pues infantil femenino Va a tener 2,2 kilómetros 50 desnivel Bueno el desnivel es todo el mismo Así que Y 16 controles Infantil masculino 2,4 Y 18 controles Cadete femenino 2,5 Y 18 controles Cadete masculino O sea 2,7 Y 17 controles Y juvenil femenino 2,8 Y 19 controles Y juvenil masculino 3 kilómetros Y 20 controles Tenemos ahora en imagen al fondo La ciudad de Antequera En la que podéis ver Es una El ayuntamiento Bueno la ciudad de Antequera Como dato curioso Está formada por 33 iglesias En toda la ciudad Se dice que Que la convierte en la ciudad Con más iglesias por habitante Y es verdad Este somos Es el punto neurálgico de Andalucía Por eso se agradece Que desde casi Todas las partes De entrada a Andalucía Pues Se agradece que esté en el centro Para estas Para estas competiciones Tanto Para los deportistas Como para los visitantes Si está cerca De cualquiera De las rotovías Bien comunicada Por AVE Por carretera Para la autovía Y ya está Queremos dar gracias Otra vez A todos nuestros patrocinadores Y colaboradores Por todos los regalos Que han hecho esta mañana En la bolsa de corredor Y las famosas calcetas De las que Ya hemos tenido Muchos feedback De muchos corredores Les ha gustado Gracias a Kiss Hemos tenido Pues ese detalle Con todos los corredores Y se agradece Que tanto Kiss Como el ayuntamiento De Antequera Por cedernos El uso De esta zona De los dólmenes Y la plaza de toros Para el festival De comunidades Que tendremos Mañana por la tarde Y todos los Todos los colaboradores En general Muchas gracias También a los voluntarios ¿No Blanca? Esta mañana Han sido muchísimos Los que han estado Tanto en avituallamiento Como en salidas Meta Hoy Hoy montando Tema de Pues todo este Entremado de cintas En la que van a ser guiados Los corredores Tanto desde la baliza De espectadores Hasta La última El último bucle De balizas Para esta meta Pues gracias a ello Pues se ha podido montar Después de haber desmontado Toda la media distancia De esta mañana Podemos ver ahora mismo En pantalla Donde Está la salida Que es la ermita De la Vera Cruz Y vemos ahí Los cajones de salida Aún sin nadie Pero que En 12 minutillos Van a estar Ya los primeros Corredores Que va a abrir La ciudad En este caso Isabel Ramos Serrano De Andalucía Cadete femenino En el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordamos que hay infantiles de segundo año, están corriendo infantil también este año, repitiendo su categoría. Y otros dos infantiles que ya han pasado a cadetes, que hicieron podio el año pasado, por ejemplo, en infantil y este año se encuentran corriendo en la categoría de cadetes. Igual nos pasa con los juveniles, ¿no? El judío blanca, que están corriendo ya en juveniles y que el año pasado tenemos algunos podios en cadetes. En categoría infantil masculino, primero Joan Montes Peidro, de Valencia, segundo Arat Beovide, de Euskadi, tercero Jorge Pérez González, de Andalucía. En infantil femenino, primero Arlés Sales, de Cataluña, segundo Marta Villarrodríguez, de Asturias y tercera Irene Monseco López, de Madrid. En categoría cadetes masculino, primero Nicolás López González, de Galicia, segundo Oscar Tamariz, de Valencia y tercero Alejandro Garrido Díaz, de Andalucía. En femenino, primera Mónica de Miguel, de Valencia, segunda Lola Gavarró, de Cataluña y tercera Julia el Hombre, de Aragón. En juveniles masculino, primero Gonzalo Zorrilla, de Madrid, segundo Gonzalo Ferrando, de Castilla-La Mancha y tercero Lucas Rodríguez Llanos, de Asturias. Juvenil femenino, primera Judith Rabel, de Cataluña, segunda Patricia Toledo, de Madrid y tercera Laura Doncel Rodríguez, de Extremadura. Pol, muchos de estos corredores hoy no han podido venir al CESA por diferentes motivos, así que a ver los resultados que nos encontramos en el CESA. Exactamente, exactamente. Entre los resultados que acaba comentaros Blanca, pues tenemos los corredores de Euskadi, que este año no participan en el CESA, pero tenemos otros como, bueno, tenemos a Patricia Toledo también, que fue baja de última hora en el equipo de Madrid, Nicolás tampoco, sin fin, de Galicia. Tenemos unos cuantos que no han podido asistir, algunos por lesión o cualquier otro motivo y la selección de Euskadi, pues tampoco la tenemos entre las 14 que están participando este año. Después tenemos podios también, ¿no?, por selección autonómica de... Lo dijimos esta mañana. Lo dijimos esta mañana. Teníamos, pues lo que comentamos esta mañana, la infantil, cadete y juvenil, Cataluña consiguió los tres primeros puestos, se llevó la media de oro en las tres categorías, y en infantil la Comunidad Valenciana segunda y Castilla-La Mancha en tercera posición, cadete Andalucía segunda y la Comunidad Valenciana tercera, y en juvenil Castilla-La Mancha segundo y la Comunidad Valenciana tercera. La Comunidad Valenciana tercera, y la Comunidad Valenciana tercera, y la Comunidad Valenciana tercera, La Comunidad Valenciana tercera, y 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 la Gracias por ver el video. 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 Y... salió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí tenemos... a todos... a todos... a todos... a todos... estamos ya... en el minuto 33... tenemos... tenemos... a todos... 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 comprobar que la baliza de triángulo de salida la tienen justo al girar en la ermita y después a partir de ahí tienen ya las primeras venidas de decisión en carrera y exactamente de ir hacia el sur del mapa o la zona este tenemos tenemos tres tenemos una dispersión de tres cuatro balizas en la zona este para algunas categorías y otras son directamente a la zona sur a partir de ahí tiene pues dependiendo la categoría tienen ocho o nueve controles hasta llegar a partir de las diez que tienen tendrán el encintado guiado para pasar por la beliza espectadores y entrar a la zona de los dolmenes de antequera como habíamos hablado antes la primera corredora que era cadete femenino pues estimamos que entre 12 14 minutos tengamos la carrera completa o sea que posiblemente en pocos minutos la tengamos pasando por el control de espectadores vamos a ver si cumplen los tiempos y podemos ya verlos pasar por esta zona estamos viendo ahora mismo corredores en carrera en la zona de parking de calles podéis comprobar lo rápida que es la carrera sprint por esa zona al ser en bajada heladera pues lo aprovechan para para mantener un ritmo rápido de carrera de sprint antes de llegar a la zona donde nos encontramos por ahí un corredor creo que es la zona urbana del mapa todavía no tenemos su apuesta que como zona de entrada no al parque de aquí de los dolmenes sediando el mapa pues lo estáis y por ahí ούμε todo lo que nos encontramos listo y chame y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Elena Piñero, de Extremadura, y Jorge de Miguel Armisen, de la Comunidad Valencia. Gracias por ver el video. 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 Tenemos aquí a todos los técnicos de las comunidades animando. Todos animando a la primera corredora que pasa. Gracias por ver el video. Desde ahí bajarán, ya bajarán encintados hacia la zona del Museo Nuevo para... ¿Cuántas balizas tienen? Vamos a ir mirándolo. Venga. 14, 15, 16, 17 y 18, que ya es la 200. Cinco contando la 200. O sea que cuatro controles y la 200. La 200 siempre es la penúltima baliza antes de meta y volverá a subir por donde acaba de bajar. O sea que en el momento que ha visto el encintado, posiblemente se haya acordado del trazador. O sea que tiene muchas ideas y la 200, el explotar. La seguimos viendo por carrera, por el conjunto de los bólmenes. La seguimos viendo, ya están pasando más corredores. Tenemos ya también a la primera Isabel Ramos de Andalucía, que ya debe estar subiendo la cuesta para llegar a meta. Creo que ya ha pasado por las 200. Está llegando Isabel Ameta. Bueno, está llegando, acaba de picar 200, yo creo que le queda la cuesta de la risa, la cuesta de la risa blanca. Le vamos a poner la cuesta de la risa. Como veis, pero lo que hablábamos esta mañana, lo damos todo en el sprint final. La vemos, la vemos. O sea que ella lo va a dar todo para llegar arriba, como todos los corredores. Es que esa cuesta después de... Ya tenemos en meta la primera corredora de cadete femenino. Acaba de llegar. Exacto. Tenemos a la comunidad valenciana pasando por la zona, por el paso de espectadores. Vamos a ver. 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 corredor de las islas canarias pasando ya también por la por el paso de espectadores lo vemos ahí a la derecha de imagen en la bajada hacia el último bucle de este sprint os recordamos que en este sprint también tenemos a los 60 mejores clasificados en liga en liga española de orientación de a pie pues con gps que podéis seguir a través de la aplicación de track track una vez que salgan las últimas en las últimas horas de salida y haremos un seguimiento especial en pantalla para ir comentando la categoría cadete hemos estado esta mañana con los infantiles los más jóvenes de este campeonato y seguiremos ahora en el sprint con los cadetes mañana les tocará a la larga a los juveniles que iremos comentando también los mejores en los últimos minutos de salida de salida vamos a pasar a clara virgilin por aquí por aquí por el paso de espectadores y ahí tenemos en la zona dentro del parque también otro corredor vemos a una corredora de la rioja pasa por el punto espectador ahí tenemos la primera subida en hacia la cien ese es el paso de espectadores baristas de espectadores y paso por aquí por la la nuestra acaba de picar el control y ya nos vemos de castilla la mancha llegar a maile de galicia bueno 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 me está sorprendiendo como lo dan todo en esa subida y me ha costado a mí subirla en carrera no el último suspiro lo dan en ese sprint es exigente pero es que estamos viendo que todos los corredores están llegando sin parar a tope para arriba ahí tenemos galicia y valencia llegando ya a meta venga vamos vamos tenemos una corredora de la comunidad de madrid pasando también por el paso de espectadores que se ha hecho así y 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 volvemos a la zona de salidas tenemos ahí el cajón del menos uno los corredores que van a jorge perez de andalucía sí madrid y murcia jorge de andalucía ya preparado para salir jorge perez benito zurita de infantil masculino irene rubio y 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 A Sara de Galicia pasando, Sofía, pasando por la baliza de espectadores y pasillos para bajar al último bucle también de la zona del museo. A Sara de Galicia pasando por la baliza de espectadores. Seguimos viendo corredores en la zona de salida, los tres cajones de los tres minutos ya de organización del menos tres, menos dos, menos uno. Bueno, ya tenemos ya bastante de presalida hacia la zona de salida, ya estamos casi en el minuto, vamos por el minuto 55. Minuto y 56 sale ahora. 56, o sea que ya casi llegábamos a la media hora de salida. Y tenemos la última salida a las 7 y 8. A las 7 y 8. Cerramos también el sprint con Iranzu Urquizo de Navarra en cadete femenino, una de las favoritas de este sprint. Gracias. 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 Todos los corredores que van llegando a metas, van pasando lo que es el pasillo de espectadores, lo tienen que cruzar para la descarga y vamos a ver, vamos a ir viendo ya de un momento a otro ya resultados para ir viendo cómo van. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a ir comentando un poco cómo va la clasificación provisional ahora mismo. En infantil femenino tenemos dos corredoras, Joana Gimiso Alonso de Cataluña y Claudia Belente Torres de La Rioja. En infantil masculino Sesaman Font ha hecho 16-09, Mario Manuel Álvarez 16-09, ¡uy! empate. Empate, empate. Empate ahora mismo con 16-09, ¡sí! Ahora mismo con 16-09. Y tercero José María Lambea Cortés de Castilla-La Mancha con 18-34. En cadete femenino tenemos provisionalmente a Isabel del Ramo en primera posición de Andalucía con 17 minutos 0-1. Segunda posición para Mailen Ayer de Galicia con 18-59 y con 19-52 en tercera posición Ania Suárez de Canarias. En cadete masculino Martí Poubrunza ha hecho 12-11, Miguel Gomarir Cebrián 14-41 y Ancho Somoza 16-37. Seguimos viendo corredores pasar por la zona de espectadores y bueno, pasamos a ver cómo está provisionalmente la clasificación del juvenil femenino. Clara Virgili con 15 minutos 20 de Cataluña, Sofía Martínez de Galicia con 15-49 y Elsa Jaén con 18-43 en tercera posición de la comunidad valenciana. Y en juvenil masculino Jorge de Miguel Armisen 16-52, José Javier Mateo 20-38 y por ahora no ha llegado nadie más. Gracias por ver el video. Vemos más corredores hacia el punto, hacia la balita número 100 que van a pasar por el paso espectadores ahora. Bueno, cumplimos ya la media hora de salidas. Recordaros, recordaros, informaros a los que quizá os hayáis incorporado tarde a la retransmisión. Los corredores tienen un menos 6, están en cuarentena en una zona alta de la Antequera, se desplazan a la zona de la Ermita, donde se encuentran ya el menos 3, menos 2 y menos 1. Inicios de carrera salen de la zona de la ermita de la Veracruz. Entran en casco urbano, tienen una zona laberíntica de la parte antigua de la Antequera y terminan en blanca en la zona de los dólmenes, ¿no? Entran a los dólmenes, que todos entran por la misma puerta, hacen unas cuantas balizas y campalizas de espectadores y después de eso pasan por el paso espectadores, bajan y sobre la zona del Museo Nuevo hacen un bucle final y ya a meta. Bueno, pues vamos a iniciar en la retransmisión ya la parte track track, donde vamos a poder ver a los mejores corredores. Ahora mismo estamos viendo la categoría cadete masculino, podemos ver el triángulo de salida desde la zona norte del mapa, ¿vale? Tenéis ahí la zona donde están saliendo, donde hemos estado viendo a los corredores iniciando la carrera recogiendo su mapa de su cajón. En este caso vemos, estábamos viendo la zona de la primera baliza, que podíamos comentar como iba, pero se nos ha escapado. Ahora cuando vuelvo otra vez la realización del mapa. Las balizas de cadete masculino, las tres primeras balizas son dentro de un cole que nos ha cedido las instalaciones. Ahí la podéis ver, la zona de la uno, la dos y tres, son dentro del colegio Veracruz. Tiene el mismo nombre que la ermita. Y después ya unas cuantas por hasta la nueve, de la cuatro a la nueve por la zona. Sí, ahora mismo está pasando Salva Torras por la zona. Esa línea magenta discontinua obliga al corredor a seguirla obligatoriamente hasta la entrada al parque de los Dólmenes. Para adentrarse, tienen dos controles y las 100. Es decir, cadete masculino también tiene dos controles, igual que hemos estado viendo antes infantil, la cadete femenino. Son las mismas. Subirán por la vaguada suave hacia el control 100 de espectadores y vuelve a coger un magenta discontinuo en el que le obliga a pasar por el encintado, cerca de Meta, para bajar hacia la zona del Museo Nuevo y hacer el último bucle. Final. Final de cuatro balizas, más la 200. Bienvenidos al colegio. Vamos viendo desde hace un ratillo seguimiento en escalera, ese queda mucho en juego y muchos corredores van a la misma. Ahí vemos, Pablo Pereira, ¿era? Sí, era Pablo. De Andalucía. Pasaba la zona de la escalera. Ya tenemos la realización en la zona del Museo Nuevo. Sí. Vista de dron. Es alrededor del Museo Nuevo es donde están realizando todos los corredores el bucle final, ¿vale? Para llegar a la 200 y subir hacia Meta. Gracias. 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 Estamos viendo ahora mismo también una corredora aquí. Ahí la tenemos tomando decisión de por dónde tiro. Ahora mismo ha bajado lo que es la zona encintada para entrarse en el bucle, pero no tiene claro, ¿no? La zona del bucle. Yo creo que buscan la baliza que se ha ido, pero la baliza esa que estamos viendo ahora mismo, que vamos a ver ahora. Sí, se ha despistado un poco en la zona... Y era... Tenemos dos muros impasables que pueden liar al corredor con la zona de la edificación y posiblemente sea la que les hace dudar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Galicia. Gracias. Y Castilla-La Mancha. La Rioja. Algunos para arriba, otros para abajo. Esa es la cámara que tenemos con un poquito de retraso nosotros. Entonces, quizás nos coincida en el momento que vemos corredores con la retraución nuestra que podamos ir guiando. La demás la tenemos más en directo. Seguimos con corredores en el paso de espectadores y tenemos a partir de estas 100 la zona de bajada rápida hacia el museo. Zona en la que hay que estar muy concentrado porque si no estás concentrado con tanta gente, al final... Sí, la verdad es que ahí pueden liarle un poco la zona de paso. Es la zona más crítica de la carrera, yo creo. Debes de ir concentrado, debes de saber que la magenta discontinua debes de seguirla y no perder contacto con el mapa en el momento que llega abajo. Porque realmente son cuatro balizas rápidas y juntas en las que tienes que llegar a la zona con anticipación para terminar ese bucle y la cuesta arriba. A Marina Misas, de Andalucía, una corredora de Castilla-La Mancha. Y baja Castilla-La Mancha, sube Castilla y León. La verdad es que tenemos ahí un cruce de corredores en las calles de Antequila bastante... bastante... que les está dando guerra, sí. Debe ser una zona decisiva en el sprint. Sí, todas las categorías, casi todas pasan... Y todo llega, ahí te ves un corredor... Murcia... De Murcia, que ha pasado por el control que no era el suyo y se lo ha pensado. Es decir, tiene que tener... Será mío, aunque esté seguro que no es mío. Sí, ahí... Yo creo que hay decisión, decisión en carrera que es la que va a hacer que los tiempos puedan sumar más o menos minutos. Y todo esto tiene que tener objetivo... Vamos a ir a la Zúria Otra vez para la zona de la escalera. Tenemos otra vez vista del dron, encima de la ermita. Vamos a intentar localizar con el dron la zona de escalera, ahí la tenemos, en la que tanto juego está dando a los orientadores. ¿Y dónde tenemos el cámara? La cámara de encarrera, la tenemos también en esa zona. Ahí podéis ver el zigzag de la escalera. Ahí el trazador juega mucho con esquina interior y esquina exterior, ahí por eso vemos corredores. Dentro del escampado también hay una barita en medio. Que entra una en el exterior, sí. Y además corredores de categorías que no pasan por, a lo mejor no tienen control en esas escaleras, pero que la decisión de ruta para ir a otros les puede encadete. Pues puede que haya corredores que hayan elegido esa elección de ruta. La zona de zigzag de escalera que hemos visto, por donde saltaban los corredores para ir al control, estamos viendo que el control que está situado fuera de la escalera es el 45, y en la esquina opuesta, en esquina exterior, tendremos la 52. Son dos balizas muy juntas, separadas con su distancia reglamentaria, pero que unas categorías van a una u otra. Pueden saltar la escalera hacia la zona clara. Está pintada en cartografía en pasable, por lo que no pueden realizar ese salto a la zona del control. Pero sí tienen que volver a la escalera para salir tanto por arriba como por abajo, ya que están cerradas por muro impasable. Por eso vuelven a la escalera para salir de la zona. Tenemos la vista del muro impasable. Solamente tienen la entrada a la escalera por esa puerta, y en la zona alta vuelven a tener otro muro impasable. Entonces a los dos controles pueden acceder desde la mitad de la escalera. Uno está en la esquina interior, que es el control que tenemos en la derecha, y otro donde acaba de picar uno de los corredores, que es fuera, en la esquina exterior, un poquito más retirado. Por eso vuelven a la escalera para poder salir de la zona de escalera al norte del mapa. En este CESA tenemos corredores que asistieron en categoría 16 y 18 a Leyok, en Letonia, en 2021, del 20 al 22 de agosto, que es el europeo. Exactamente, estuvieron en Letonia, en Lituania, allí participando. Y son muchos de los corredores que tenemos, ¿no? Tenemos a Gonzalo Ferrando. Que hayan venido, hemos visto que fueron Gonzalo Ferrando Galán. En 18, Judith Rabel Sole, Clara Virgili. En 16, también tenemos hoy corriendo por aquí a Jan Amat Font, a Alejandro Garrido, a Bernal Selva, que también participaron con la selección en Leyok, de 2021. Y en femenino también tenemos... En 16, a Mónica de Miguel, a Armisen, a Guiné del Faja, a Julia Faure y a Alba Muñoz del Campo. No, 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 no. No, 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 no. Pues Blanca, si quiere hacemos un repaso de categorías hasta el momento. Si queréis empezamos con infantil femenino, tenemos en primera posición a Elsa Cañada de Extremadura con un tiempo de 15.26, en segunda posición a Matilde Triviño de Castilla y León, un tiempo de 15.36 y en tercera posición a Laia Surrell de Cataluña con un tiempo de 16.01. En infantil masculino tenemos a Álvaro Corbacho Vera de Extremadura que ha hecho 13.32 Daniel Sanz de Castilla y León que ha hecho 14.35 y Joan Méndez que ha hecho 14.55 Ya en categoría cadete, tenemos varias corredoras, cadete femenino, tenemos en primera posición Arlet Salet Turró con un tiempo de 14.47, segunda posición Isabel Ramos de Andalucía con 17.01 y en tercera posición provisional Erika Arteche de Aragón con un tiempo de 18.38. Aquí tenemos la radio baliza que podemos ver que por ahora Guiné del Paja va en primer lugar hasta donde lleva, que es la baliza 48, a ver cómo termina eso, en cadete masculino. En cadete masculino Bernard Selva ha hecho 11.37, que es de Cataluña, Martí Pou de Cataluña 12.11 y Jorge Pérez ha hecho 13.19. Bernard la verdad es que ha hecho un tiempazo, ha bajado de los 12 minutos, queríamos que más o menos iban a estar los tiempos entre 12 y 14, ha bajado de los 12 minutos, o sea que ha tenido que hacer un sprint muy muy bueno. Pues pasamos a juvenil femenino, ahora provisionalmente tenemos a Clara Vigil de Cataluña en primera posición con un tiempo de 15 minutos 20, en segunda posición a Judith, Judith Rabel de Cataluña también con 15.31 y en tercera posición a la gallega Sofía Martínez con 15.49. Hace ahora justo una hora que dimos la primera salida y como hemos dicho cerrarán a las 7.08. Seguimos con juvenil masculino que va a Bernal Levesma primero con 14.21 y hoy, segunda posición, Carlos Romero de Galicia con 15.20 y tercero Miguel Sabariego Mongue de La Rioja con 16.34. Tenemos ahora mismo a varios corredores con la radio Balizas en paso, Alejandro Garrido con una de las radio Balizas con mejor tiempo, vamos a ver... Volvemos ahora mismo a la salida del minuto 30 o 31, a ver... Minuto 31 acaba de salir ahora mismo. 31, que han salido dos de Asturias, Nayo y Esma y José María de Murcia. Pues tenemos ya en carrera un infantil masculino más, un cadete y un juvenil. Pues ya se estaban preparando ya también en el cajón de salida, pues Violeta Silván de Aragón, Paola del Valle de Asturias y Pedro Amor de Murcia también preparados para salir ahora. Vemos el cole de Veracruz, de la Villa del Fondo. ¡Gracias! 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 ¿Esto es...? ... Ahí hemos visto con la vista del dron la zona del colegio, de la Vera Cruz, en el que, tras dos o tres controles que tienen algunas categorías, salen para dos controles, antes de la zona noroeste del mapa, hacen la zona de la escalera que hemos estado viendo antes. De ahí tienen dos en zona de escalera también, antes de llegar a la zona de los dólmenes, o sea que tienen, yo creo que la carrera se está decidiendo en esas dos partes del mapa blanco. Tienen como dos zonas diferenciadas de control en las que pueden subir más tiempo o menos tiempo. Estamos viendo el GPS ahora mismo, que tenemos... Pues sí, pues vamos a aprovechar porque tenemos a unos cadetes, con GPS, que podemos ir siguiendo. Tenemos a Amat Font, tenemos aquí a Gil Aguilar de la Comunidad Valenciana, o sea que tenemos buenos correos ahora mismo en pantalla, por lo que vamos a aprovechar para ir analizando el recorrido que van haciendo. Estamos viendo que Amat va hacia la... Sí, hacia su control 5, ¿eh? Hacia el 5. Hacia el 5. Gerais ha terminado su zona de control de su urbano, o sea que ya lo que les queda es llegar a su control número 9. A veces las zonas urbanas son un poco complicadas para los GPS para poder cuadrar con el mapa, pero nos ayuda mucho para analizar las decisiones en carrera. Estamos viendo otra vez la zona de la baliza 100. Es el paso de espectadores donde nos encontramos y en la que vemos por donde los corredores fijan el control número 100 de espectadores y pasan cerca, por al lado de la meta para llegar a la zona del museo, que es lo que vemos ahora al fondo, el museo nuevo donde se encuentra el último bucle, que más de uno le está dando guerra también, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora lo vemos con su forma. Antes era nuestro peña de los enamorados y ahora ya lo tenemos con el indio descansando. Pues sí, ahora ya podemos ver bien la forma y la tiene, ¿eh? La tiene, la tiene. Seguimos viendo corredores llegando a meta, en esa meta exigente en Cuesta Arriba. Ha llegado, creo que es el Leire Olguín de Andalucía. Todo se tumba tras la cuecha final. Ahí tenemos ya también una corredora de Galicia, se suma al tumbín. Ahora mismo estamos dentro del colegio de Veracruz. Ah, estupendo, estupendo, porque es una zona un poco laberíntica, con pasillos en gris claro, que son pasadizos, en el que... Hay que estar muy atento. Muy atento a la lectura en carrera para ver zonas que se pueden pasar por debajo. Estamos viendo nosotros el mapa de cadete femenino. Tienen cuatro balistas dentro del colegio, en fuente, dos en pasillos de túnel y otra más en escalera. O sea que se juntan dos dificultades en la lectura del mapa. Es interesante porque realmente nos va a separar los tiempos de muchos de los corredores. En este caso cadete femenino que estamos viendo en el mapa y en cadete masculino creo que también. Tienen... Hay cadete masculino, sí, tienen lo mismo, no tienen la fuente, pero tienen un control menos dentro, pero dos en pasillos. O sea que... Es una zona que hay que echar... Muy atento a la lectura. Tienen esos tres controles. Yo creo que además, uno de ellos solamente tiene dos entradas y salidas, en el que según lean el mapa, aquí de la 12... De la 1 a la 2, perdón, de la 1 a la 2, tienen ahí una decisión complicada, complicada. Yo creo que ahí es donde muchos de los cadetes se les está yendo el tiempo. Por eso digo que Bernat, que hemos visto el tiempo de 11-27, que creo que era la que era, pues ha realizado una carrera bastante, bastante buena. Vemos ahí Castilla y León. Ahora, ahora, estamos teniendo imágenes del colegio. ¿Cómo lo sigue la cámara? Sí. Allí al fondo tiene uno de los pasillos en gris, que si lo anticipas, pues sabes que al fondo puedes cruzar a una zona de controles. Y esa es la zona de bosque hacia otro de los controles que hemos visto antes, donde se encuentra la fuente, que picaba, donde tenían el control los cadetes femeninos. En los masculinos, lo tienen en otra zona, diferente, en zona clara, ¿no? Del colegio, sí. El control número dos. Número dos, del masculino. No, no. Rescalvo de Andalucía, que ya ha llegado y ha finalizado su carrera también. Ha hecho un bucle bastante rápido, ¿no? Hace poco que acaba de pasar... No, fue Maite. Ah, fue Maite, son las dos semanas. Vale, Maite es la que pasaba por control de espectador y Carla es la que ha llegado a meta entonces, ¿no? Sí, así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los corredores que ya han finalizado su recorrido y los corredores que están llegando a meta. Gracias. Gracias. Los corredores subiendo. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos la cuesta. Ahora acabamos de pasar otra vez el colegio, la pista del colegio estamos viendo y otra vez en zona de meta. Gracias. Vemos ahí dos corredoras a la misma vez. Y ahora volvemos a la zona de la pista del colegio y la escalera. Vamos a ver. Vamos a ver. Música Esa es la bajada de… Música 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 Tenemos ahí los corredores que bajan a la zona del último bucle. Es el museo nuevo en el que llegan a esas zonas corredores y la verdad es que a muchos se les está complicando el último bucle es como un cambio de zona de la que viene en una parte del parque a la segunda parte para el último bucle Ahora vamos a ir viendo ya los cambios de la clasificación estamos un poco haciendo el seguimiento de los cadetes que tenemos a Ernest Pogo ahora mismo en carrera como Bernat había hecho lo que estuvimos hablando antes de los 11 minutos 37 que había bajado de los 12 minutos y 11.46 también Jean Amat los dos de Cataluña vamos a vernos Pou que es uno de los hermanos Pou que en esta categoría está realizando un campeonato bueno y que está muy bien situado en Liga Nacional y vamos a ver qué tal el sprint ahora mismo lleva 10 minutos de carrera y a ver si lo podemos ir viendo en alguna de las otras radiobalizas en la primera radiobaliza ha pasado por delante de Bernat en dos segundos en la segunda radiobaliza también ha pasado cinco segundos por delante de Bernat cinco segundos perdón y ya ha pasado la tercera radiobaliza en 8.55 o sea que va recortando va recortando el tiempo vamos a ver si podemos verlo pasar por la baliza de espectadores para el último bucle y terminar vamos a ver ya está ya 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 Ernest ha entrado en meta Vemos un corredor, vemos, ahí hemos visto ahora mismo los corredores que bajan, los corredores que suben Y los que siguen ahora para el bucleo final, vemos ahí un corredor, una camiseta blanca No sabemos de qué... Sí, la verdad es que esta tarde lo tenemos complicado ver las camisetas, ¿eh? Esta tarde y esta mañana también Ya habíamos cogido un poco el ritmo de localizar las camisetas, los colores, ¿verdad? Sí, pero hay muchas parecidas y cuesta, cuesta Salvo algunas que son así más que sabes que son Bueno, pues vamos a esperar que Ernest Pogu descargue para ver cómo queda en clasificación En femenino vamos a ir echando un vistazo a ver cómo van terminando las cadetes femeninos Primera Guiné del Faja Segunda Arles Sales Y tercera Mariana Garrido Corral Y por ahora tenemos corredores en carrera, Julia Faure O sea, sí, Julia Faure Sí, tenemos a Julia pasando por los radio control Cuarentena Con diferencia, con respecto a Ginadelli Y en la primera radio baliza y en la segunda también le va recortando tiempo Pues si no tiene fallos en el último bucle Yo creo que este va a colocar con un buen tiempo en la primera posición Cádiz es masculino, es lo que estábamos hablando A ver, no sabemos Sí, yo creo que Ernest no ha descargado todavía Y por eso no tenemos tiempo actualizado de su carrera Porque ha llegado a meta Los juveniles femeninos, Clara Virgili, Judith Rebel y Sofía Martínez Se mantienen igual que hasta... Que lo que teníamos antes provisional Provisional antes y hemos dicho antes Y en juvenil... En juvenil masculino seguimos teniendo... Alejandro Garrido, Óscar Tamarit y Bernal Levesma En tercera posición, sí Vamos... Vamos teniendo... Unos tiempos actualizados Pero que no van variando ahora mismo la clasificación Y vamos a ir siguiendo Las últimas entradas en meta y descarga Para poder ir viendo Los cambios de esa clasificación provisional Que teníamos desde hace 15 minutos Que ha habido una variación Bueno, pues ya ha descargado Ernest Al final se ha quedado... Se ha quedado en segunda posición Sí, ha tenido que hacer un último bucle Un poquito más lento Ya que... Iba recortando La última radiobaliza Iba recortando De 8.48 A 8.52 Que había hecho Bernal Bueno, ¿no han puesto Desde realización El mapa de... De cadete femenino? No, tenemos cadete masculino Si podemos cambiar a femenino Que podemos tener ya algunas corredoras Ahora mismo en carrera Y vamos viendo... Ya lo tenemos Tenemos ya cadete femenino No tenemos ninguna corredora Ah, sí, ahora se ha actualizado Ahora ya tenemos aquí Sí, tenemos a Mónica de Miguel, ¿verdad? Mónica de Miguel En la zona del colegio En la zona dentro del colegio Guma Martínez Guma Martínez Que ya ha terminado la zona... María de Cataluña María Guma María Guma, sí Va ya hacia su control número 8 y 9 Para ya despedirse hacia la zona Vemos la baliza... La baliza a pie Que va... Va a picarla ahora mismo No la pica, que no la pica Se ha vuelto, se ha vuelto Iba un poco despistado, ¿no? Se la iba a pasar de Aragón Pero la pica, ahora pica Ya tenemos a Mónica que ha salido del colegio Está saliendo por arriba Para la baliza número 5, ¿no? Sí, pero está haciendo una elección Totalmente diferente a la que habíamos estado viendo antes Pero es buena Sí Es buena porque Yo pienso que si sube de arriba Entra y entra A lo mejor tiene menos que pensar La otra Tiene más donde pensar y Yo la veo buena La decisión La elección de ruta En este patrimonio de la humanidad Que todos los residuos, basura Se han quitado Para la disposición para Corredar malagueña Vemos la zona de los dólmenes del museo Y ahora tenemos La escalera Valencia Y Murcia Vemos la zona del último bucle Donde los corredores Hacen el bucle final Y la metan Todos los corredores Llegan y cojan y se tumban Vemos la zona del museo Donde los corredores tienen Algunas balizas Sí, ese es el último bucle Alrededor del museo Llegan de la zona De subir al parque Bajan Y se encuentran Ese bucle De cuatro balizas Nada más de uno Le está dando faena Le está dando faena De ahí se terminan en la 200 Ahí tenemos un control Termina en la 200 Y la cuesta arriba De meta Ahí tenemos un corredor Llega Ahora acaba Acaba de picar el control Tenemos el control El control 35 Perdón El 35 exactamente De ahí La categoría ya Termina en la 200 Y meta Ese corredor que estaba En el control Ahora mismo Bueno, Paul Quedan cuatro minutos Y se cierran Se cierran salidas Solo quedan tres corredores Por salir Que son Salvador García Ruiz de Murcia Sonia Galera Sola De la comunidad valenciana Irán Zurquizu Diego De Navarra Infantil Cadete y cadete Vamos a tener Dos cadetes Cerrando Este CESA de sprint Con un minuto de diferencia Con dos minutos 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 Van a tener esos dos minutos Y bueno Podíamos Podíamos intentar Tener El mapa De esos dos corredores Ya que son Cadetes femeninos Y lo podemos ver En carrera Podemos verla En carrera Y analizar Son dos Dos orientadores buenas Que Que nos puede dar juego A analizar Sus decisiones Ahí tenemos el mapa De cadete femenino En el que vamos a ver Podemos ver En la zona de salida Ya A dos corredores Corredores Ferrando Que salía Irene Va a salir A las 19.04 Que ya ha salido Acaba de salir Y Se retrasó con los GPS Pero ya está en carrera Irene Ferrando Va a cuarta En ranking En el ranking Spring Quinta Vairanzu Y sextima Va a Sonia Galera Que son las Las tres últimas niñas Que van a salir Galera Sonia ya está Para entrar A la zona De mapas De cajones Sí Acabamos de ver Ahí creo que Extremadura En pantalla Subiendo las escaleras Ya tenemos Ya Mónica De Miguel Que ha terminado Ya su zona Está haciendo Su último control En zona urbana Ya solo le queda Llega A la Subcontrol número 10 Para Para hacer Para hacer el parque ¿No? Entra Ya a partir de las 10 Ya entran en el parque Y bueno Vamos a ir viendo Después dentro de un rato Ya la salida De las dos últimas Corredoras Sí tenemos ahí Volvemos a la zona De los dolmenes De la zona del museo Y tenemos Ahí vemos La zona La escalera Que ahora mismo No tenemos a nadie En cabeza Se ve en la zona alta Algún corredor Ya Paola Vicedo Todavía en car Monse Colombo Sonia de Calera Sonia Bruna Sarkovansky De Cataluña Tenemos Tenemos minutos ya De Sonia Pero si ya Sonia acaba de salir La veíamos en el mapa Ya en la zona de mapa Pero ya está en carrera Ya ha salido Está En En cajón En cajón En cajón En cajón De cajón Sí Menos tres Menos dos Puede ser que esté Menos dos Masculino En cabeza La clasificación Ignacio Vallejo De Andalucía Aún no ha finalizado La carrera Así Corredor Andaluz Por el sitio De los dos Menetantes Que eran Seguido De Bernat Selva De Cataluña Y tercero Ernest Pou De Cataluña Pues ya acaba de salir Anzu Ahora vemos ahí La zona Vemos el dron Grabando la zona de meta Con todos los participantes La carpa al fondo Que es donde estamos Tenemos un día espectacular Tenemos un día espectacular Se ha levantado un poquito De aire fresco Que yo creo que los corredores Lo agradecen Lo agradecen Si no el calor fuerte Sí Hubiera sido Tanto esta mañana Como hoy Aunque El sol ha apretado El poco aire que hace Se agradece En carrera Bueno pues acaba de pasar Cristina 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 Gómez De infantil Por la zona De espectadores Le queda ya El último bucle También A ella Para terminar La última subida A meta En categoría Juvenil Femenina En cabeza La clasificación Por el momento Clara Virgili De Cataluña Seguida de Judith Rabel De Cataluña Y tercera Sofía Martínez De Galicia Y en categoría Juvenil Masculino En cabeza Tenemos a Gonzalo Ferran En carrera Seguido de Javier Marco De la comunidad Valenciana Y tercero Alejandro Garrido De Andalucía Y esperando Que Vemos El mapa De De cadete femenino Ya tenemos cadete femenino Con la última Tenemos a Mónica De Miguel Mónica Que ya está en el parque A Irene Monseco Creo que también Si La única pena Es que no vamos a poder ver A Iranzu A Iranzu Si ha habido un problema Técnico Con el GPS Suyo Entonces No lo vamos a poder ver No podemos verla Pero tenemos también Vamos a intentar Verlos aquí Por aquí Por la baliza De espectadores En el paso Que será La parte decisiva De final de carrera ¿No? Con esos dos minutos De diferencia que tienen No sé Van ahí Va hasta reñida Si Ignacio Vallejo Que acaba de pasar También por La zona De espectadores En bajada Hacia el último bucle También Ignacio Corre la categoría De cadete Masculino Y Vamos a ver La descarga ¿Qué tal? Ignacio va sexto En ranking Spring De cadete Si Y a la mancha Basando por Control de espectadores También Os recordamos que ya Desde el minuto 08 No tenemos ninguna salida O sea que ya Los corredores que tenemos Ahora mismo En carrera Serán los últimos En cerrar Este CESA 2022 Spring De categoría Spring Aquí en Antequera El conjunto de las dólmenes Patrimonio mundial de la humanidad Por la UNESCO Desde el 2016 Desde el 15 de julio Si la verdad es que es un privilegio Poder estar hoy corriendo aquí Orientación Dentro de Con lo protegido que está Gracias al ayuntamiento Antequera siempre Por Ayudarnos Y facilitarnos Tanto Las competiciones Y aquí tenemos A Mónica Entrando en meta Ya tenemos a Mónica En meta Mónica Que estábamos viendo Con el Con el GPS Habíamos visto en carrera Ya solo quedaba El último bucle Y ya Ya ha entrado en meta Vamos a ver el tiempo Cuando descargue A ver que tal Salía A las 6.56 A las 6.56 Ha llegado a las 7.12 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Sí, pues había dejado la 100, ha vuelto a picarla, sí. Ha pasado muy decidido por la zona de espectadores, pero se ha vuelto a picar la 100, o sea que no la había picado. Vamos a Andalucía. Gracias por ver el video. Vamos a ver el live result de las categorías, ya que ya tenemos casi los resultados finales. ¿Cómo van quedando? Ya como ya solo quedan las últimas corredoras. Pues en infantil femenino, Marta Villa Rodríguez de Azuria, un tiempo de 13-14. Segunda, Paula Vicedo Alvero de Valencia, 13-28. Y tercera, Bruna Sanz de Cataluña con 13-44. En infantil masculino tenemos como ganador en primera posición Álvaro Corbacho con 13-32. Mateo Puertas de Castilla y León con 13-55. Y en tercera posición Daniel Sanz de Castilla y León con 14-35. En cadete femenino tenemos primera, Guiné del Faja de Cataluña, 14-11. Segunda, Arlés Sales de Cataluña, 14-47. Y tercera, Julia Fauré de Aragón, 15-20. En cadete masculino, en primera posición a Bernat Selva Torres de Cataluña con 11-37. Ernest Pou Bruns con 11-46 también de Cataluña. Y Jan Amatpon con 11-46 de Cataluña. Un podio entero de Cataluña en cadete masculino. Cadete masculino viene dando guerra. Juvenil femenino, a ver si carga. Primera, Clara Virgili con 15-20. Segunda, Judith Rabel, 15-31. Y tercera, Sofía Martínez con 15-49. Este podio se ha mantenido desde el principio casi. Desde el principio. Ya en juvenil masculino tenemos como ganador Gonzalo Ferrando con 12-51 de Castilla-La Mancha. Javier Marco de la Comunidad Valenciana con 13-12. Y Alejandro Garrido de Andalucía con 13-33. Javier Marco de la Comunidad Valenciana. Javier Marco de la Comunidad Valenciana. Javier Marco de la Comunidad Valenciana. Bueno, ya tenemos a una de las últimas corredoras. Javier Marco de la Comunidad Valenciana. 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 de Sonia podemos ver a Sonia sí, lo tenemos con el retraso de GPS pero ya hemos visto que ya la había cogido que es lo que queríamos ver o sea que ya la ha recortado los dos minutos, o sea que ahora veremos en el resultado final la diferencia de esas dos corredoras ya puede meter lo de Meta si quiere meter Meta porque ya son las dos últimas que quedan y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ya diven esto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, se nos... Bueno, pues hemos visto Airanzu entrar en Meta Se no había ido el sonido, pero... Sí, se no ha ido el sonido pero hemos visto ya Airanzu en los últimos metros de de Meta darlo todo o sea que... pues vamos a ver si descarga y podemos ver el tiempo de cadete femenino Recordamos que las dos últimas corredoras de cadete femenino en salir pues era... Sonia Galera Iranzu y Sonia Galera Habíamos visto en el control de espectadores que Airanzu había cogido ya a Sonia en el paso de espectadores le quedaba el último bucle y ya veíamos que en la... en la recta final de la 200 a Meta ya Airanzu claramente había... se había despegado bastante ya de... de Sonia por lo que ya solo nos queda... Ahí viene Sonia Nos queda ya... Ahí viene Sonia Sonia está entrando ahora en Meta o sea que la... la ha recortado los dos minutos más... la... más el tiempo habrá fallado en el bucle final Sonia... Sonia ha tenido que fallar en el bucle porque no... es demasiado... no la vemos contenta no la vemos contenta ya Esa frustración de que una carrera no te sale bien Una pena para ella Sonia de la Comunidad Valenciana ya en Meta pues tenemos ya todos los corredores en Meta ha sido un sprint rápido exigente habéis podido ver la zona de escaleras del colegio un trazado de Nabil que... que prometía no nos han dicho nada para no poder... para no poder... dar ninguna pista y... la verdad que ha sido... ha sido muy bonita Ha sido interesante Ha sido interesante Ha sido interesante Ya solo nos queda ver el resultado final de... de Iranzu ¿Vamos cerrando? Sí Pues... Blanca Vamos cerrando ya este campeonato de España de sprint Os recordamos que los resultados los tenéis en el libro de Sultad y que podéis ver la retromisión en directo en el Trastra Exactamente Podéis ver los... las decisiones de ruta que han tenido De todas las categorías De los 60 GPS que hemos tenido en funcionamiento en el sprint Mañana más Mañana nos espera la larga en el mapa del Romeral Esperamos tener un día estupendo como el de hoy tanto esta mañana como esta tarde Esperamos poderos contar igual que hoy que hayáis disfrutado con la retransmisión Y... nada Muchos saludos desde este conjunto de los Dólmenes Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO y... muchas gracias por haber estado en streaming con nosotros a través de la página de la FEDO Nos vemos mañana en la larga distancia del Romeral Muchas gracias Adiós 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 Gracias por ver el video.